¿Qué tal amigos de Belarco? Un año más, un aniversario más de nuestra patria, en donde nos tenemos que reunir, por supuesto, a celebrar nuestras tradiciones. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que podamos compartir. Hemos logrado espacio junto al municipio, junto a todos los que conformamos el municipio, hemos podido ir ayudando a los diferentes sectores, para que podamos celebrar nuestras tradiciones. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? Las tradiciones del campo, del campesino, de los juegos. Podamos compartir en familia con nuestros hijos, no dejemos atrás nuestras costumbres, los volantines, el trompo. Felicitaciones a todos los sectores que hoy día están trabajando en revivir y en mantener estas costumbres nuestras, costumbres de Belarco. Vamos a tratar de estar en cada uno de los sectores, a saludarles en este 18 bien largo, bien especial que tenemos este año. Son 202 años que están celebrando nuestra patria, nuestra independencia. Así que el llamado es a compartir, a vivirlo tranquilamente, diría yo. Esto no requiere que tengamos grandes inversiones, no nos encalillemos. Siempre es posible celebrar en familia y de una manera sencilla, teniendo y compartiendo con nuestros vecinos. Y como yo lo decía muy bien, lo podamos hacer en nuestros sectores. Vamos a tener unas bonitas fiestas aquí en nuestro estadio fiscal. Está siempre el día 19, ¿no es cierto? Y vamos a poder venir a ver cómo están las ramadas y lo que hacemos siempre es por ahí compartir con todos los vecinos de Belarco. Así que felicitaciones, celebremos en forma sana, cuidémonos. Todos queremos que estas fiestas patrias sean especiales, pero nuestra familia, nuestros hijos también lo necesitan. Entonces no podemos faltarles a ellos. Los padres, las madres, los hijos mayores. Cuidado con sobrepasarse unas copitas de más. Y pasémoslo muy bien para celebrar nuestra independencia. ¡Negra! 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 ¡Negra!